La pandemia ha obligado a muchos centros de idiomas a reinventarse y a desarrollar modelos híbridos para que sus alumnos no pierdan sus clases. Tras la relajación de las restricciones, las academias de inglés Kids and Us han vuelto a la presencialidad al 100%. Durante casi dos años han desarrollado un modelo semipresencial donde la tecnología ha tenido un papel fundamental. La pandemia nos obligó a introducir nuevas herramientas y a establecer nuevas dinámicas en clase. El método Kids and Us es un método presencial que ya contaba con un componente digital complementario. Evidentemente la pandemia nos obligó a reinventarnos y hoy en día hemos vuelto a la presencialidad y seguimos contando con estas aplicaciones y plataformas que complementan el aprendizaje que realizamos presencialmente en el aula. La vuelta a las clases de forma presencial en su totalidad ha animado a las familias a retomar esta actividad, por lo que han aumentado de forma considerable el número de inscripciones. Con la vuelta a la presencialidad hemos notado un incremento de alumnos y de hecho hemos recuperado los números que teníamos antes de la pandemia. Hoy en día ya superamos los 150.000 alumnos en los nueve países en los que tenemos presencia a lo largo y ancho de la red internacional. Kids and Us cuenta con 347 centros en España y centra su metodología de estudio en el Natural English, basado en la inmersión lingüística y en la reproducción del proceso natural de adquisición de la lengua materna, garantizando así un aprendizaje natural y espontáneo. Con el objetivo de mostrar a las familias este innovador método, han organizado este fin de semana el Demo Day, una jornada donde madres y padres podrán comprobar cómo aprenden sus hijos.